En Ho-Won ha pasado mucho tiempo buscando un puesto estable. Esta es la número 99. Si hubiera trabajado en esos años, tendría experiencia. Ahora que lo tiene y sin nada que perder, decidirá enfrentarse a todos sus miedos y luchará por mantenerse y destacar en todo. Una radiante oficina, de lunes a viernes, a las 4 y 30 de la tarde, por Willax. Diferenciate.